Escuchen los aplausos para los pequeñines de la escuela de PRL. Escuchen los aplausos para los pequeñines de la escuela de PRL. Escuchen los aplausos para los pequeñines de la escuela de PRL. Escuchen los aplausos para los pequeñines de la escuela de PRL. Escuchen los aplausos para los pequeñines de la escuela de PRL. ¡Vamos avanzando, vamos avanzando!